¿Quieren que lo ponga de acá? No, lo mandé por si lo querían pasar de ahí, pero lo pongo desde acá. Atención. Voy. A ver si lo tengo en uno, ¿no? A ver, a ver, a ver. Vos me conocés perfecto, trabajaste conmigo. Obviamente yo la separación la sabía. Marina venía mal en crisis hace mucho tiempo, pero si no me habilitan a contar una información, como fue el tema de Wanda y su salud, o los miles de embarazos que contamos al LAM, o que nos perdimos al LAM, yo hasta que no me dicen que está ok para contar, cuando son temas delicados o que afectan al famoso, no lo hago. No lo hago y punto. Solo traiciono a mis amigos, no traiciono a mis enemigos tampoco, no soy del golpe bajo, así que bueno, que cada uno saque sus conclusiones con lo que veo. La realidad es que Marina el viernes me lo confirmó y yo lo conté y punto. Después todo lo que digan los demás, me frega. Está bien, está mostrando que es cierto que tiene muchos códigos, que sabe muchas cosas y no las cuenta, si el protagonista no le da en este caso la derecha.